Tienes que hacer con el coche El coche es profesional Tienes que hacer con la policía Tienes que hacer con la policía Tienes que hacer con la policía Es una foto Si, si ¿Viste haciendo videos? Si, si Es un coche Si, si ¿Viste aquí? No Mira Profesional Estás estancado Están Estás En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!